Lo que pasa en Sonda TV, ya nos metemos en el segundo bloque, lo que pasa es, se lo anticipamos, nos tenemos acá a Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, para hablar un poco de lo que se viene. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar un poco de lo que se viene, Gustavo, porque más allá de lo que se diga o lo que se piense, el año que viene hay elecciones generales en la República Argentina. Hay una situación especial en San Juan porque se ha modificado lo que es el código electoral, hay una definición por otra parte, por lo tanto, hay una realidad ahora que tal vez haya que analizar y ese análisis no sea el último porque hay que esperar qué va a ocurrir más adelante, ¿no? Sí, efectivamente. Si hay algo que está claro en San Juan es que, evidentemente, las condiciones políticas en San Juan son de una paridad absoluta, eso quedó demostrado en las elecciones del 2021 y hoy esa paridad creo que es lo que ha motivado que el gobierno provincial quiera cambiar las reglas. Evidentemente, el aire de cambio que existe en San Juan, como lo existe a nivel nacional, hace que la oposición se vea fortalecida. Estamos teniendo muy buena receptividad en cada una de las visitas y caminatas que hacemos en los distintos puntos de la provincia e, indudablemente, hay una preocupación por parte del gobierno provincial que lo ha llevado a cambiar las reglas de juego en materia electoral, reglas que, por supuesto, nosotros no hemos consensuado, no hemos compartido. Entendemos que hay una violación clara de la Constitución Nacional en las modificaciones que se han hecho y es por eso que hemos dejado en manos de la justicia que dictamine la constitucionalidad y la validez de esas modificaciones. Independientemente de ello, somos conscientes de que hay un trabajo político en lo territorial y también un trabajo de armado de propuestas que hay que avanzar, que hay que trabajar y en eso estamos concentrados. El tema judicial está en manos de los abogados, el tema político, tanto desde lo territorial, como decía, como en lo que es la elaboración de la propuesta, es lo que nos tiene hoy preocupados a cada uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio. Y en el ámbito judicial, Gustavo, eso, teniendo en cuenta los tiempos judiciales, que no son los mismos que los de la política, digo, ¿va a dar para tener una definición pronto? Porque, bueno, las elecciones son en noviembre del año que viene, octubre del año que viene. A ver, en teoría la justicia tiene la posibilidad de dictaminar. Nosotros hemos tratado de tomar un camino abreviado, sumando al expediente que ya tenemos en la Corte de Justicia de la provincia, por lo que fue la demanda por la eliminación de las PASO, hemos sumado estos dos elementos nuevos, cuál ha sido la abrogación de la ley 613-N, que impedía la modificación del sistema electoral 18 meses antes de una elección. Entendemos que la ley podía modificarse o podía derogarse, pero la vigencia de esa modificación recién puede surtir efectos, no para la elección del 2023, sino para la siguiente, dado que ya nos encontramos con efectos en marcha, con efectos en proceso de cumplimiento, porque quedan menos de 18 meses para las elecciones en San Juan. Y el otro tema es la ley de lema que consideramos inconstitucional porque viola un principio de nuestra constitución provincial que es la que dice que los intendentes y el gobernador y vicegobernador deben ser elegidos por el voto directo y a simple pluralidad de sufragio. Estos dos preceptos no se cumplen con la ley de lema y por eso entendemos que es inconstitucional. Eso está en mano de la justicia. La Corte de Justicia de la Provincia tiene el tiempo, ya tiene los elementos, tiene el expediente en la mano, puede resolverlo si quiere la próxima semana y dar certidumbre. Obviamente nos quedará la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es que no encontramos la razón en la instancia judicial provincial. Pero los tiempos permitirían que la justicia entienda y entienda rápido. Ahora, si eso no es así, insisto, tendremos que jugar con las reglas que unilateralmente y violando la constitución provincial ha establecido el gobierno provincial. Gustavo, y en ese contexto están trabajando, estamos enfocados en lo político, me decía. Usted ya anticipó, incluso lo anticipó acá en Sonda TV, va a ser candidato a intendente por la capital. ¿Está caminando? ¿Está hablando? ¿Tiene ya contacto con la gente? ¿Están abocados ya a esa tarea de lleno? Sí, estamos en un trabajo de darnos a conocer y fundamentalmente, digo, tratar de escuchar al ciudadano de la capital. Entendemos que capital necesita una propuesta nueva en general y también en lo particular dentro del frente. Creo que también tenemos que renovar la propuesta dentro de Juntos para el Cambio, por eso es que nos proponemos como una opción nueva para la capital. Estamos caminando los distintos barrios, particularmente los barrios periféricos de la ciudad de San Juan, que es donde entendemos está el mayor abandono por parte de las autoridades que, más allá de los nombres, pertenecen al mismo espacio político en los últimos 20 años. ¿Y qué le dice la gente? ¿Qué detecta ahí en esos lugares? Bueno, en primer lugar, la gente lo primero que reclama es una falta de equilibrio entre el interés que se le da al trabajo dentro de las cuatro avenidas y lo que ocurre en la periferia de la ciudad. En algunos casos se sienten ciudadanos de segunda y eso es algo que hay que corregir. Y hay otros temas que, más allá de la incumbencia municipal, acusan mucho al ciudadano de la capital, como también al ciudadano de otros rincones de la provincia, como es el tema de la seguridad y como es el tema del empleo. Claramente son dos temas que son de orden provincial, el caso de la seguridad, y el tema del empleo es de orden provincial, pero también de orden nacional. Pero son dos problemáticas de las cuales siempre están presentes en los reclamos y volviendo al ámbito municipal hay un tema muy claro que lo estamos viendo en algunas obras que se están encarando o en algunos descuidos que vemos que es el tema de la planificación. Un reclamo que hacen muchos de los vecinos tiene que ver con la planificación. Hemos visto cómo determinadas iniciativas que se tomaron hace menos de cuatro años por la gestión del anterior intendente, este nuevo intendente que es del mismo espacio político ha decidido cambiar, digo, temas vinculados en el centro de la ciudad, la circulación de la calle, la reducción o no de la circulación en determinadas arterias. Vemos con preocupación lo que está pasando con el arbolado público en áreas del centro de la ciudad de San Juan. Y estos son temas, digo, áreas donde hace muy poco se han hecho, en el caso de la peatonal, se han hecho reformas integrales de la peatonal, ¿no? Entonces, ahí, digo, la falta de planificación que a veces vemos en las obras, la necesidad de hacer a las apuradas determinadas obras para lograr algún rédito electoral, hacen que en el corto plazo encontremos dificultades que nos invitan también a repensar la ciudad de San Juan y a planificar de otra manera, ¿no? Y planificar teniendo en cuenta una ciudad para los capitalinos. Porque creo que el otro problema que a veces tenemos en la capital es que en los últimos tiempos quienes han llegado al sillón de intendente, ahí en la calle Casero y Avenida Central, a veces llegan a ese sillón pensando más en ser gobernador, se preocupan más por lo que tiene que ver con obras que puedan ser vistas por todos los sanjuaninos y descuidan a veces los servicios y las obras que necesitan los capitalinos. Necesitamos un intendente que quiera ser primero intendente antes que gobernador de la provincia. Si bien es cierto de que por allí todavía no están del todo oficializados, pero hay muchos aspirantes de los distintos espacios para la intendencia, ¿no? Sí, digo, hoy el sistema que pretende implementar el gobierno también favorece eso. Independientemente de ello, creo que es sano también que la ciudadanía empiece a conocer cuáles son las opciones y empiece a conocer los candidatos y a conocer las propuestas de los candidatos. Y además de la propuesta de dignidad ciudadana, Juntos por el Cambio ¿va a tener otras propuestas dentro de eso? ¿Van a haber otras listas, otros postulantes? Sí, 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 claro que sí. Seguramente no somos los únicos que estamos caminando la ciudad capital. Hay otras fuerzas que forman parte de Juntos por el Cambio que también lo están haciendo. Algunas que ya llevan algún tiempo y que ya han pasado por algunas elecciones. El caso de Colombo, por ejemplo. Claro, Rodolfo es una persona ya conocida en el ámbito de la política de la capital, pero bueno, también está Guido Romero. Claro, una nueva alternativa también. Es una nueva alternativa que forma parte de producción y trabajo. Con Guido nos unen también muchas cosas en común. Tenemos mucha afinidad en la visión y en la capital que queremos y lo nuevo que buscamos para capital. Pero bueno, eso no implica que busquemos también ofrecerle al capitalino la posibilidad de elegir una nueva y una mejor opción. Bueno, decía, van a haber muchas opciones seguramente. Capital es muy importante dentro de lo que es el contexto global para una elección, ¿no? Es un bastión importante, digo, para cualquier fuerza. Para Juntos por el Cambio es fundamental la elección en capital. Tuvimos una ventaja importantísima en la elección del 2021. Superamos el 50% de los votos. Entendemos que más allá de haberse tratado de una elección nacional, nos da una orientación de cuál es hoy la visión y el sentimiento del capitalino. Y desde Juntos por el Cambio estamos obligados a generar una propuesta que permita sostener ese voto de confianza que tuvimos en las elecciones legislativas nacionales. De manera que la apuesta de Juntos por el Cambio es consolidar ese triunfo que tuvimos en el 2021 y que ese triunfo permita ganar la capital, pero fundamentalmente nos permita ganar la provincia. Juntos por el Cambio cree que están dadas las condiciones para la alternancia en San Juan. La mejor prueba de que están dadas las alternancias, insisto en lo que dije al principio, es que se han cambiado las reglas. Nadie cambia las reglas electorales si está tranquilo de que puede ganar una elección. Las reglas se cambian cuando uno tiene miedo. El gobierno provincial tiene miedo de perder. Y Juntos por el Cambio, de lo que nos tenemos que preocupar ahora es de trabajar muy seriamente en las propuestas para San Juan y para el capitalino en mi caso. Bueno, me comentaba recién que están trabajando, Gustavo, con algunos números, algunas cifras, informes, análisis, estudios sobre la situación. Fundamentalmente, hace poco hemos conocido los niveles de desocupación que hay, los niveles de pobreza a nivel macro país y también en la provincia. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué resultados arrojan estos estudios que han realizado ustedes, Gustavo? Bueno, hace poco efectivamente se han conocido los números del desempleo en la provincia de San Juan y también de la pobreza. En particular, lo que nos ocurre a todos los sanjuaninos cuando escuchamos hablar del desempleo en la provincia y cuando se nos dice que tenemos el desempleo más bajo, inmediatamente encontramos un contraste muy marcado con lo que la realidad y la calle nos indica. Un 3% de desocupación, como se anuncia, implicaría en términos técnicos plena ocupación. Uno agarra cualquier libro de macroeconomía y dicen que cuando hay menos de 4% de desocupación significa pleno empleo y ese porcentaje de desocupación corresponde a la movilidad de la gente que está cambiando de trabajo, que se está incorporando al mundo del trabajo. Ahora, uno no ve una realidad que esté marcada por el pleno empleo. Entonces, ahí aparecen las dudas sobre las cifras de desempleo en la provincia de San Juan y entonces lo que hemos hecho es tratar de, a partir de los mismos datos oficiales, encontrar también algunas herramientas que nos permitan saber por qué no condice ese dato del 3% de desempleo con la realidad. Y ahí lo que vemos, en primer lugar, es que si uno analiza el empleo en blanco en la provincia de San Juan, particularmente el empleo privado en blanco, lo que vemos es que en los últimos 10 años el empleo en blanco no ha crecido en San Juan. Si lo comparamos contra el año 2012, lo que vamos a ver es una caída de casi un 11% del empleo registrado. Digo, si lo comparamos con el inicio de la gestión de Uñac, lo que vemos es apenas la creación de 1.200 puestos de trabajo. Entonces, ¿dónde está el empleo en San Juan para que nos dé un 3%? Y ahí aparecen dos respuestas que nos preocupan. La primera es un crecimiento del empleo público a nivel provincial muy sostenido. En 10 años el empleo público en San Juan ha crecido un 43%. Y en los últimos 7 años de gestión del gobernador Uñaga ha crecido un 30%. Digo, ahí hay una respuesta por parte del gobierno a la problemática del empleo, que es el empleo público. Y el otro dato que me parece significativo es analizar el empleo negro en San Juan. San Juan registra indicadores de desempleo negro mucho más altos que lo que registra el país. El país tiene aproximadamente un 36% de empleo negro y San Juan registra cifras cercanas al 43%. Por supuesto, dentro de ese empleo negro tenemos gente que no trabaja todo el día. Tenemos probablemente mucha gente que tiene planes sociales. Y en ese sentido estamos hablando de una problemática que tiene que ver con la informalidad laboral. Gente que no tiene obra social, gente que no tiene aporte jubilatorio. Gente que no goza de derechos de licencias por enfermedad, que no tiene ART, que no tiene licencia por vacaciones. Que probablemente no cobra guinaldo. Es decir, una problemática que es grave. Entonces, el problema del empleo en San Juan, creo que hay que mirarlo por estos dos caminos. ¿Qué estamos haciendo con el empleo público? No es saludable que el empleo público crezca. La población en 10 años ha crecido solamente un 12% en San Juan. El empleo público, estamos hablando que ha crecido un 43%. Es decir, no hay ninguna razón para justificar el crecimiento que ha tenido el empleo público en San Juan. Y nadie nos está hablando en San Juan del problema del empleo negro. Pero no, esto me parece que son los temas que tendríamos que ir abordando de cara a lo que van a ser las propuestas de los candidatos del próximo año en San Juan. Eso iba a decirle, las propuestas van a tener que estar orientadas en ese sentido para aspirar a la intendencia. Sin duda que tanto un candidato intendente como un candidato gobernador tiene que incluir en su propuesta algunas propuestas que tengan que ver con el favorecer. Acá lo que tenemos que hacer es favorecer o facilitar la inversión privada para la generación de puestos de trabajo privado. Los candidatos intendentes podemos ofrecer propuestas en ese sentido, eliminando burocracia, reduciendo la presión tributaria municipal. Lo mismo se puede hacer desde la provincia. Pero sin duda que necesitamos que esto también esté enmarcado en una solución macroeconómica que depende de las autoridades nacionales. Digo, porque si no hay una confianza en el país, es muy difícil que solo un candidato intendente o un candidato gobernador, digo, no depende de un candidato intendente o de un candidato gobernador que las inversiones mineras, por ejemplo, en San Juan, que tienen la posibilidad de generar mucho empleo, lleguen definitivamente. Porque se nos viene hablando, se nos dijo hace un año que en septiembre empezaba la construcción de José María. La construcción de José María ya pasó septiembre, no empezó y no pareciera que vaya a empezar de acuerdo a lo que todos estamos viendo y leyendo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Y porque no hay confianza en el país. Entonces, es necesario que el cambio sea en todos los órdenes. Que demos un giro hacia una dinámica económica que favorezca la producción, que favorezca la inversión, que se amigue con el sector privado, que reduzca la presión tributaria, que abra las puertas de Argentina al mundo para aprovechar oportunidades. Porque si hay un dato positivo, son las oportunidades que tiene Argentina. En agroindustria, en energía renovable, en economía del conocimiento, en minería, en turismo. Son todos sectores que le ofrecen a Argentina oportunidades históricas. Y en muchos de esos sectores, San Juan tiene mucho también para aportar. En minería, en economía del conocimiento, en turismo, en agroalimentos. Tiene mucho San Juan también para aportar. O sea que tanto Argentina como San Juan son parte de esas oportunidades que tiene el país, pero que requieren de consensos de la política, que requieren de una mirada que se amigue con la inversión y que se amigue con el sector privado. Gustavo, va a tener mucho trabajo seguramente de acá hasta el final del año que viene. Y seguramente vamos a tener para hablar mucho sobre la campaña, sobre lo que se trabaja, lo que se vaya dando con el paso del tiempo. Así que vamos a seguir hablando y conversando sobre los temas. Muchas gracias por la oportunidad de conversar en esta mañana con ustedes y quedamos a disposición para cuando lo necesiten. Bueno, guarden las energías porque van a necesitar muchas para caminar y tener el contacto necesario que debe tener el candidato con la gente. Es fundamental en esta etapa escuchar, sobre todo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gustavo Fernández aquí en el piso de Sonda TV. Con esto nos vamos a establecer un nuevo corte comercial después de los anuncios. Volvemos para contarles más de...